¡Hola Don Pepito! ¡Pasó un té por casa! ¡Dios de mi abuela! ¡Adiós Don Pepito! ¡Hola Don Pepito! ¡Pasó un té por casa! ¡Dios de mi abuela! ¡Adiós Don Pepito! ¡Eras dos tipos requetetinos! ¡Eras dos tipos! ¡Eras dos tipos! ¡De la china! ¡La chinita se perdió! ¡Como ya andaba perdido! ¡Nos encontramos los dos! ¡El muestre fue la china! ¡La chinita se perdió! ¡Como ya andaba perdido! ¡Nos encontramos los dos! ¡Era de noche! ¡Y la chinita! ¡Tenía miedo, miedo, tenía que andar solita! ¡Como dice! ¡Ando un rato! ¡Y se sentó! ¡Recomprada! ¡Junto a la china! ¡Junto a la china! ¡Me senté yo! ¡Era de noche! ¡Y mi amiguita! ¡Tenía miedo, miedo, tenía que andar solita! ¡Braso! ¡Ando un rato! ¡Y se sentó! ¡Junto a la china! ¡Junto a la china! ¡Me senté yo! ¡Y yo que sí! ¡Era de noche! ¡Era de noche! ¡Y ya que no! ¡Y es la hora, es la hora! ¡Es la hora de bailar! ¡Eso! ¡Brinca, brinca! ¡Palma, palma! ¡Eso! ¡Y bailando sin parar! ¡Eso! ¡Un pasito para el frente! ¡Y un pasito para atrás! ¡No damos la vuelta! ¡Jugaremos todo junto! ¡Eso es mi lindo estaré más! ¡Y lari, 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 yay! ¡Encoro! ¡Oh, oh, oh! ¡Y lari, lari, yay! ¡Oh, oh, oh! ¡Y lari, 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 yay! ¡Oh, oh, oh! ¡Este es el payasito que saluda con amor! ¡Y lari, 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 yay! ¡Oh, oh, oh! ¡Y lari, lari, yay! ¡Fuerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Y lari, 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 yay! ¡Oh, oh, oh! ¡Este es el payasito que saluda con amor! Y es la hora, es la hora, es la hora de bailar eso. Brinca, brinca, palma, palma. Todo el mundo está feliz y no va a dar de bailar. Todo el mundo pide crisis, todo el mundo pide crisis. Cuando se hacen de bailar, todo el mundo está feliz y no deja de bailar. Todo el mundo pide crisis, cuando se hacen de bailar. Haciendo palmas y dando un grito. ¡Por eso vamos! Haciendo palmas y dando un grito. ¡Chotiéname! 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 Yo quiero que los héroes. ¡La mano así! ¡Arriba, arriba, bañándonos así! ¡Chotiéname! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!